Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Comenzamos con esto. Una escuela preparatoria de Hawthorne fue el escenario de una batalla campal entre estudiantes latinos y afroamericanos, la cual terminó con varios arrestos. Alberto Godínez nos cuenta más detalles de esto. Gritos, golpes, insultos. Eso fue lo que se vivió el día de ayer en la escuela preparatoria de Hawthorne. Estudiantes afroamericanos arremetieron en contra de estudiantes hispanos. Sí, siempre ha sido así aquí en Los Ángeles y pues lástima que las escuelas no han hecho todavía nada para protegerlos o para tratar de educarlos mejor. Durante el día hubo al menos 30 enfrentamientos. En lugar de escuela parecía un ring de boxeo. Era una batalla campal. Roxy tiene su hijo en esa escuela. Estoy en el trabajo y no estoy confortable pensando que mañana él va a regresar, entonces no sé qué es lo que vaya a pasar o cómo él va a actuar o si él quiere regresar a la escuela. Las autoridades realizaron tres arrestos. El día de hoy no estuvieron disponibles para hablar con nosotros. Este lamentable evento ha dejado a los padres con el alma y un hilo. Pues estoy preocupada, tú sabes. No sé, no estoy confortable. No sé si quiero que el niño regrese a la escuela. ¡Muchas hijas! Sin embargo, otro grupo de estudiantes tratan de poner este episodio atrás. No, no es toda la escuela, nomás son unos, pero no sé, yo no me meto en eso. Todos somos iguales y si somos blancos, negros o latinos, eso no importa. Lo que importa es cómo nos gustamos a nosotros y somos humanos. Estos jóvenes le han declarado la guerra a la violencia y usan precisamente su talento para hacer algo positivo. En Hathor, Alberto Godine, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.